¿Cómo están cracks? Ya estamos acá desde Superdad listos para ver el partido de nuestra selección. Se atrasó 20 minutos por unos problemas que tuvo Chile, así que vamos a aprovechar a preguntarle a algunos de ustedes que vinieron a acompañarnos cómo creen que quedará el partido. ¿Queda 2-0 ganando Colombia? Hoy queda 2-0 ganando Colombia. Colombia gana 2-1. 3-1 ganando Colombia. Ganamos 2-0. 2-0. 2-0. 2-1 gana Colombia. 1-2-0 ganando Colombia. Y bueno, ya que se acabó el primer tiempo. Nuestra selección salió presionando con todo, pero después Chile como que se armó. Alcanzaron a marcar un gol que después fue invalidado por el bar por fuera de juego. Y terminamos sufriendo un poco. Gracias a Dios estaba el bar. De verdad, nosotros desde acá no lo vimos si no hubiera sido por la tecnología. Estaríamos 1-0 abajo. Desafortunadamente terminamos más angustiados. Creo que el gol nos afectó mucho. Lo mejor que nos puede pasar por ahora era acabar el primer tiempo. Bueno, Crack, se acabó el partido. En el segundo tiempo hubo otro gol anulado para Chile con una mano dentro del área. Y realmente durante todo el segundo tiempo fueron superiores. Pasamos a la tanda de penaltis donde todos los dos equipos hicieron sus cuatro primeros goles. Hasta que desafortunadamente Tecillo no lo pudo hacer. Nada que recriminarle en esta tanda. Hay muchas cosas que son de suerte. Factores que no podemos controlar. Y Alexis hace el último gol de Chile y nos quedamos por fuera de la Copa América. Gracias a nuestros jugadores por hacernos soñar. Porque creo que todos nos ilusionamos con la posibilidad de salir campeones. A seguir trabajando, levantar cabeza y darles gracias. Apoyarlos siempre. No podemos por una cosa así ya mandarlos a la M. Siempre hay que estar apoyándolos. Y yo sé que el próximo año vamos a ir a una Copa América mejor. Jefferson Martínez es nuevo arquero de millonarios. Un día como hoy pero hace cinco años James le marcaba un gol a Uruguay que le dio el premio Puskas. Nacional presentó a Patricio Cucci y a Daniel Muñoz como nuevos jugadores. No era el mejor de técnica pero contaba con potencia y buena talla. Habría dicho uno de los entrenadores de infancia de Duván Zapata. Esto es todo por el Cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Ven a seguirnos en todos los conferenciales para ser los primeros que están preparados. Nos vemos en el próximo día.